Hola, muy buenas noches, estamos aquí en otra edición de la Pada Deportiva Con mi compañera Andaliente Quieres Habla y Chiquiriño Vamos a comenzar con la información fresquita del deporte hoy ¿Qué tenemos para hoy? Estos son los títulos Tenemos en su mano un deportivo material Ah, ¿sin jugar? Fues el gran ganador Enrique Bologna Castillo le hicieron tres partidos de la misma cantidad y perdieron los dos Parece un manfloro Castillo le va ocurriendo a Leimann Parece chicharra andal Porque se ve aquí, se ve... El cabornero sigue en las malas Intentante triunfo de Ceballos y Cuevas Hay que tomar más alcohol si quieres seguir ganando Peñarol Había que asegurarla Rectista sobre Peñarol Guillermo Reyes estuvo casi metro de Peñarol Danubio se dio vuelta Frente a Liverpool El Meliever El Meliever Juventud liquiduana defensor Algún payaso está haciendo señas aquí abajo de cámara, mire Castillo partiendo estilo chilena, no, no es Castillo, es Reyes Día de Reyes ¿Qué pasó con el Japo? La pregunta que se hace en el mundo entero Tor Y yo qué sé, habrá robado plata o algo que no jugó Sí, también Mañana, fecha de hoy Tercera jugada de ayer Fictuarán Jugarán Nacional en la próxima temporada Defender la muerte Vamos y duya en vos, carajo El Calcho Jugó para juventud y perdió con Napoli Fue un buen cachetazo a tiempo Villarreal durmió como líder a Vasco da Gama Mole, mole Provocó Descalificado Bueno, este payaso está detrás de cámara Nadal fue el club de toda la televisión femenina de fútbol El Tata Xavi lo mandó a descansar El Roca Brau debutó en victoria ante Cuevas La Linda Hay cuadro Cuídense Hoy estábamos mirando un partido Pasó un auto, se tropeció una gallina y murió un parro No Fue, fue lo que pasó Insinima Hola 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 Vamos, ya hay Movi Movi ¿Hay alguien en Movi? Movi Movi Hola Muy buena noche Hoy estamos No sé por qué lo que se está top Movi Estamos aquí Bueno gente Estamos aquí Con nuestro jugador Del cuadro de las gallinas Que no lo conoce ni el gallo Pero... ¿Cómo que no? Con, 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 que, 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 que... ¿Cómo era el nombre? Loca, Gopoji ¿Vos sos jugador en serio o sos falsificado? Yo soy Eso que... Últimamente en Europa no se ven ¿Y qué año nació el famoso cuadro de la gallina? Sí, es el año pasado Ya está jugando la UEFA, si Dios quiere Porque, lo que pasa es que nosotros no jugamos Solo entrenamos para hacer algo ahí Y tipo... Solo tocamos la pelota y ya entramos en cualquier copa Hasta un cuadro Que salió hace dos días Y ya está... Casi fijado en el mundial Ah, se muere Cuidado gracias Estuvieron dos cosas mías ¿Tienen cancha o son como Peñaroy que hace años que están por ser un estaño? No, no Los arcos son muy sencillos Una chica ahí, otra allá En el medio del cancho está deformado con espinas Todo un campo lleno de selvas y... Hasta los muros no juegan Tiene cañón teléfono, por lo menos Obvio No puedes llamar al médico Por lo menos Es todo a base científica Bueno Están en la segunda, no? Porque en el primer año parece No, estamos en eso Llegando ahí En el calor ¿Cuántos cuadros son el segundo? ¿Cómo? ¿Cuántos cuadros son el segundo? Y somos... Como cuatro Ah, con razón está primero No, estamos cuartos Por eso, pero yo estaba diciendo Atrapalante Ah, claro Bueno Nosotros lo estamos despidiendo aquí Con este jugador que... No sabe muy... Con este jugador que se va a armar Llegamos 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 Llegamos